Sinceramente, con la Champions y todo eso, viéndolo con Alex y todo, para mí ha sido detrás de los partidos que veía con mis abuelos Que al final mis abuelos veían conmigo los partidos desde siempre, yo iba a su casa, los veíamos todos los días Veíamos incluso los partidos de los infantiles y tal, es otro rollo, no es lo mismo Evidentemente Alex es una persona que amo con todo mi corazón y mis abuelos es otro tipo de amor, es amor familiar No es lo mismo, bueno, pasé de que me gustara mucho el fútbol a repudiarlo Y Alex, gracias a cómo es y a cómo se porta en general con todo el mundo, pero conmigo en específico Pues gracias a eso he vuelto a tener ilusión de ver fútbol, tener ilusión de que me guste No del todo, lo bueno es verlo en compañía, sobre todo si esa compañía es la mejor del mundo Y en mi caso es así, así que me encanta que sea Alex y el número uno Escúchame, si no estás enamorado de tu relación, lo siento mucho, pero es una relación un poco meh Cuesta salir de lo que estabas acostumbrado en cuanto a algunos comportamientos y tal Pero una vez sales de ahí y empiezas a adoptar los buenos comportamientos y todo eso, es lo mejor de lo mejor Es lo mejor de lo mejor, la verdad Porque te hace feliz, haces feliz a la persona que está contigo, es una relación sana, es una relación bonita Es una relación agradable de vivir Y pase lo que pase, o sea, da igual lo que depare el futuro, que al final el futuro nunca está escrito Pero por lo menos disfrutas el camino, ¿sabes? Como te digo Y creo que eso es lo más importante ¡Ada, vesga! ¡Que empezamos!